Bueno, voy a continuar. Como decía el doctor, voy a conversar sobre cómo modificamos una cohorte de arboviruses para poder responder algunas respuestas sobre COVID. Siguiente diapositiva. Este es el equipo de epidemiología. Somos parte de la oficina del CDC, que está ubicada en San Juan, Puerto Rico, pero quiero mostrarles a todas estas personas bellas porque son las que han sido responsables de implementar las cohortes comunitarias de las que les voy a estar conversando el día de hoy. Siguiente. Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Fue colonizado por España en 1493, pero fue adquirido por los Estados Unidos en 1898 después de la guerra hispanoamericana. Y tienen representación en el Congreso, pero no tienen un voto en el Congreso y no tienen representación en el Senado. Es una población de aproximadamente 3.4 millones de personas. Siguiente. Y el 2019 fue un año de mucha actividad de dengue en Latinoamérica y en el Caribe, pero no hubo casos de dengue en Puerto Rico en el 2019. Siguiente diapositiva. Puerto Rico ha tenido varias epidemias de arboviruses. En la línea azul pueden ver las epidemias de dengue y cómo estas ocurren de una manera cíclica. En la línea gris, en el 2014, fue una gran epidemia de chikungunya. Y en la línea naranja pueden ver la epidemia de zika, que empezó a finales de 2015 y terminó en el 2017. Y desde el 2014 ha habido poca transmisión de dengue en Puerto Rico. Pero ya en el 2020 tenemos más o menos 333 casos reportados, confirmados por PCR. Así es que parece que es el inicio de una nueva epidemia de dengue. Siguiente diapositiva. No hay muchas herramientas en Puerto Rico para combatir efectivamente al dengue. Esto es un estudio de la resistencia a diferentes insecticidas que lo realizó la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico. Y ustedes ven en las diferentes filas los diferentes insecticidas que fueron evaluados en el área de Carolina, de Bayamón y de San Juan. Y los valores que se presentan es la mortalidad de los mosquitos en estas pruebas al aplicarles el insecticida. Así es que ninguno de los insecticidas que fue evaluado realmente demostró que los mosquitos eran susceptibles de acuerdo a las guías de la OMS. Así es que no existen herramientas actualmente para combatir a los mosquitos en Puerto Rico. Siguiente diapositiva. Y quiero hablarles del proyecto COPA. Que COPA quiere decir Comunidades Organizadas para la Prevención de Arboviruses. Siguiente diapositiva. Este es un proyecto colaborativo entre Ponce Health Sciences University y Ponce Research Institute. La Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico o el VCU y el Centro de Control de Enfermedades. Siguiente. Los objetivos de COPA son determinar la eficacia de la estrategia de Volvacia Suppression para reducir la incidencia de enfermedades arbovirales. También determinar la eficacia de la estrategia de Volvacia Suppression en reducir las poblaciones adultas de mosquitos Aedes aegypti. Y queremos medir cómo la movilidad de la población afecta el riesgo de infección por arbovirus y también la efectividad de esta técnica nueva de control de mosquitos. Siguiente diapositiva. Quiero comentarles un poco sobre el diseño del estudio. Siguiente diapositiva. La población son los residentes de la Municipalidad de Ponce que están en los 38 clústeres que se han seleccionado para el estudio. La intervención es supresión por Volvacia. Y lo vamos a comparar con las mejores prácticas que ocasionalmente se hace alguna fumigación con insecticidas. Y también hay campañas educativas para reducir los criaderos. Y en cuanto a las variables de interés o los outcomes que vamos a evaluar, está la incidencia de infección por arboviruses. También estamos monitoreando enfermedad febril aguda. Así es que vamos a poder conocer la incidencia de enfermedad por arboviruses. Y luego la población de mosquitos. Siguiente. Escuchamos un poco al Dr. Ramán hoy en la mañana hablar sobre esta nueva técnica de supresión por Volvacia. Que es distinta a la técnica de reemplazo por Volvacia. En esta técnica solo se liberan mosquitos machos que han sido infectados con la bacteria Volvacia. Y como ustedes saben, los mosquitos machos no pican. Siguiente diapositiva. Esta es una forma de técnica de mosquito estéril. Y la bacteria Volvacia se transfiere a la E. de Saegypti. Los mosquitos se hacen crecer en un insectario. Y para que la técnica sea efectiva, se liberan un gran número de mosquitos. Y cuando estos mosquitos con Volvacia se reproducen o se juntan con las mosquitas, mosquitas hembra del ambiente, los huevos que se producen no son viables. Y así se reduce la población total de mosquitos en la comunidad donde se implementa esta intervención. Siguiente diapositiva. Entonces, hemos seleccionado 38 clústeres, como les decía. Y estos se van a asignar de manera aleatoria para hacer clústeres de intervención o clústeres de control. Estamos dándole seguimiento a un grupo de 3,800 residentes de 1 a 50 años de edad. Y en lo que consiste la participación en el estudio es que se hace una visita a los hogares o se les invita a venir al sitio del estudio. Se aplica un cuestionario estandarizado donde recolectamos información demográfica de su estado de salud, si han tenido fiebre en los últimos 7 días o en el último año. Y qué están haciendo actualmente para prevenir picaduras de mosquitos. Y también preguntamos sobre la aceptabilidad de diferentes estrategias de control de mosquitos. Y además, se toma una muestra de sangre, que les voy a contar más adelante qué pruebas estamos haciendo. Y vigilamos enfermedad febril aguda, que además de vigilar fiebre, ahora también hemos agregado la vigilancia de tos y de otros síntomas por el COVID. Y hay toda una estrategia de vigilancia entomológica utilizando las trampas AGO en los 38 clústeres que están participando. Siguiente. Estos son los componentes del proyecto. El componente de involucramiento comunitario que empezó desde el 2017 y que ha sido fundamental para esta evaluación. Porque queremos estar seguros que la comunidad entiende en qué consiste la liberación de los mosquitos, que los mosquitos machos no pican, que es una técnica segura. Y que los residentes y también los diferentes socios claves, como la Municipalidad de Ponce, tenemos que asegurarnos de que hay un fuerte apoyo. Luego está el componente de la vigilancia por infecciones arbovirales que, como les decía, tomamos una muestra de sangre una vez al año y también vigilamos la ocurrencia de fiebre y tomamos una muestra de sangre si alguien reporta síntomas. Y luego el componente de la vigilancia por infecciones arbovirales que, como les estoy mostrando en este mapa, la Municipalidad de Ponce. Y tenemos una buena cobertura de todo el municipio. Siguiente diapositiva. Y estas son las pruebas que estamos realizando. Las diferentes filas aquí muestran lo que hacemos en el año 1 y lo que estamos haciendo ahora en el año 2. En el año 1 hicimos PCR en las personas que reportaban fiebre, PCR para dengue, chikungunya y zika. Y también hicimos IgM e IgG para estos arboviruses. Y estamos haciendo pruebas de PRNT como una colaboración con el doctor Steve Whitehead de NIH. Y en el año 2 nos estamos enfocando en el PCR para las personas sintomáticas, IgM de dengue. Ya no estamos haciendo IgM de zika y de chikungunya porque no hay circulación de esos virus en base a nuestros sistemas de vigilancia. Y también vamos a hacer IgG de dengue y PRNT para aquellos que son seropositivos en la línea de base. Y lo que es novedoso es que estamos incorporando pruebas de COVID para también determinar la incidencia de COVID en estas comunidades. Y les voy a hablar un poco sobre cómo hemos modificado la cohorte en la segunda parte de la presentación. Siguiente diapositiva. Entonces, ahorita ya llevamos cuatro años desde que empezamos el estudio. En el 2017 fue entender cómo estaban organizadas las comunidades y hacer las actividades del involucramiento comunitario. En el 2018 empezamos la recolección de muestras y de cuestionarios. Y ahorita estamos todavía completando el año 2 del estudio. Y planeamos empezar el año 3 en el mes de noviembre. Y la liberación de mosquitos. Mosquitos. Pero las cosas han cambiado para año 2. Siguiente diapositiva. Visitamos alrededor de 23,000 casas. 2,281 casas fueron reclutadas. Y tenemos un total de 4,000 participantes. Siguiente diapositiva. Y esta es la manera en la que quedan los clústeres después de que los visitamos. Ustedes pueden ver que un tercio de las casas no son elegibles porque la población de Ponce es sobre todo una población mayor. Y hay mucha migración de Puerto Rico para los Estados Unidos. La siguiente diapositiva. Y esta es la distribución de los participantes por edad y por sexo. Más o menos un tercio de los participantes en el estudio son menores de 21 años y siempre tenemos como esfuerzos muy activos para poder reclutar niños en el estudio. Pero hay un fenómeno migratorio muy interesante entre Puerto Rico y los Estados Unidos donde mucha gente joven y con niños pequeños viaja a los Estados Unidos y se establecen ahí. Así es que tenemos que balancear lo que es posible en base a la composición de la población de Puerto Rico y lo que necesitamos para el estudio. Siguiente diapositiva. Y estos son algunos de los resultados de año 1 en el que son básicamente muestras del 2018. Encontramos una seropositividad bastante baja para dengue. No había mucha transmisión de dengue de IgM en esa época. 16 por ciento fueron seropositivos para IgM de Zika y un tercio de las personas habían tenido una infección en el pasado de chikungunya cuando medimos IgG. Siguiente diapositiva. Y una cosa interesante es cómo la infección pasada de chikungunya y la infección reciente de Zika varían de acuerdo al número de horas que las personas reportan que pasan en su hogar. Y lo que pudimos encontrar al hacer este análisis es que la proporción de las personas que son IgG positivas para chikungunya aumentó de acuerdo al número de horas que la persona reporta quedarse en su casa. Entonces, algunos reportan en la primera parte de esta gráfica que están en su casa de 0 a 30 horas, otros de 30 a 60 y otros de 60 a 140, que quiere decir que casi pasan la mayor parte del tiempo en su hogar, que no salen a trabajar o a la escuela, pueden ser gente retirada. Y la proporción positiva para chikungunya fue de 28% a 29% a 39%. Y vemos una tendencia parecida para Zika. Estos datos sugieren que el riesgo es mayor en aquellas personas que pasan más tiempo en sus hogares. Y como que la mayor parte de las infecciones ocurren alrededor de los hogares, que es algo que ya otros estudios han sugerido también. Así es que es un hallazgo interesante. Siguiente diapositiva. Y estos son unos datos muy preliminares que acabamos de recibir los resultados. Como les decía, esto es una colaboración con Steve Whitehead de NIH para hacer PRNTs en todas las muestras del estudio. Estos resultados son de la población de 1 a 16 años y muestran cómo a los 16 años, más o menos el 60% de los participantes en el estudio han estado infectados con algún serotipo de dengue. Y todavía estamos trabajando con la Universidad de la Florida para determinar cuál debe ser el cutoff ideal en esta prueba de PRNT, que como ustedes saben es una prueba muy complicada porque tenemos algunos casos de cierta reactividad cruzada con Zika. Y esos casos que aparecen como seropositivos en los niños de 1 o 2 años puede ser que se deban a que estos niños fueron infectados por Zika y tenemos cierta reactividad cruzada con algunos de los serotipos de dengue. Siguiente diapositiva. Pues en el año 2 las cosas han cambiado un poco. Ahora nuestro personal tiene que entrevistar con el uso de mascarillas y pipí. No pudimos hacer todas las visitas al hogar como estaban planeadas. Así es que empezamos a hacer varias de las entrevistas por teléfono y hemos tenido una presencia muy activa en las redes sociales. Siguiente diapositiva. Tuvimos que establecer una clínica móvil para que las personas que podían llegar a la Universidad de Ponce llegaran a tomarse las muestras ahí y ustedes ven al personal de copa con el uso de equipo de protección personal para estar seguros que nuestro personal iba a estar seguro y que el estudio podía continuar. Siguiente diapositiva. Establecimos la vigilancia activa de enfermedad febril aguda y como parte de esto estábamos ofreciendo la prueba de COVID. Siguiente diapositiva. Y en el año 2 tenemos 3.800 personas reclutadas. Todavía estamos completando 5 de los 38 clústeres. Siguiente diapositiva. Y solo mostrarles algunos datos de aceptabilidad que más o menos el 83% de los residentes de las áreas donde trabajamos apoyan la liberación de mosquitos con volvaquia y el 84% de los participantes de copa también la apoyan. Así es que un nivel de apoyo bastante alto. Siguiente diapositiva. Ahorita todavía mantenemos una tasa de retención del 70% y esto a pesar de los huracanes y terremotos y ahora COVID. Así es que estamos trabajando para que la cohorte se mantenga con una alta tasa de retención. Y en la diapositiva que están viendo ahora son algunos datos de la vigilancia entomológica. Y no quiero que vean los detalles, pero es solo para comentarles que hay variabilidad de un clúster a otro en cuanto al tamaño de la población de mosquitos. Y también hay variabilidad en cuanto al tiempo en el año. Y en los meses de junio a septiembre es donde se ve como la curva aumentada porque hay una población más alta de mosquitos según la vigilancia que estamos haciendo en las trampas AGO. Siguiente diapositiva. Empezamos la liberación de los mosquitos macho con volvaquia en septiembre del 2020. Los mosquitos son enviados desde California porque no terminamos haciendo una fábrica de mosquitos en Puerto Rico, sino para esta parte de la evaluación. Se envían los mosquitos por avión cinco veces a la semana y desde el aeropuerto en San Juan se trasladan a Ponce y así se liberan en una van que se las voy a mostrar en la próxima diapositiva. Y se están liberando más o menos dos millones de machos cada semana y en base a lo que se determina con la vigilancia entomológica, esto es el número de mosquitos que se libera va a poder variar. Pero hasta ahora la sobrevivencia y el tiempo de vida de los mosquitos muestra que las cosas están funcionando bien. Siguiente diapositiva. Esta liberación de los mosquitos es una colaboración con la compañía de Beryli y ellos son los que han preparado esta van para que se pueda circular en los clústeres de intervención y en esos tubos que se muestran en los lados es donde se liberan los mosquitos. Siguiente diapositiva. Y solo para contarles que todos los retos que puede tener un grupo de investigación cuando se implementa un estudio de cohorte, pues los hemos vivido en Puerto Rico en cuanto al huracán Irma, el huracán María, el movimiento social durante el tiempo del gobernador anterior. Y luego los terremotos repetidos que sobre todo sufrió el sur de la isla donde trabajamos y ahora la pandemia del coronavirus. Pero tenemos un tremendo equipo de trabajo tanto en CDC como en la unidad de control de vectores y en la universidad y el estudio ha seguido adelante. Siguiente diapositiva. Y ahora les quiero hablar brevemente de cómo adaptamos esta cohorte para poder investigar temas que nos interesaban en relación a COVID. Los objetivos del estudio es determinar la seroprevalencia a nivel de la comunidad, la incidencia y la tasa de ataque. También describir la sintomatología de COVID y la frecuencia en que los casos con COVID se hospitalizan y si hay algunas diferencias por edad y por sexo. Siguiente diapositiva. Y también queremos saber de todas las infecciones que se dan, qué proporción son asintomáticas y por cuánto tiempo se detecta el COVID en las secreciones nasales. Siguiente. Entonces es muy parecido al diseño a COPA. Solo tenemos una submuestra de mil participantes de COPA que van a participar en esta cohorte y seleccionamos casas que tengan niños y que tengan personas mayores de 50 para poder también tener representación de sus grupos de edad. Se administra un cuestionario, se recolectan muestras nasales una vez a la semana y vamos a tomar muestras de suero cuando se reclutan las personas en 6 meses y 12 meses para medir IgG de COVID y también que eso nos ayude a determinar seroprevalencia. Siguiente diapositiva. Y estos son los mismos clústeres de COPA que les mostré anteriormente, pero en ACWA y en Rosado se muestran los clústeres que fueron seleccionados para el proyecto de COVID y que estamos activamente reclutando. Siguiente. Las actividades incluyen llamadas para invitar a participar a los participantes del estudio de COPA, visitas a los hogares para explicar el estudio, recolectar muestras de sangre y explicar cómo recolectar el hisopado nasal. Y luego visitas cada semana para recoger esos hisopados nasales porque no contamos con un sistema de transporte y de correo que nos haga más fácil el que los participantes manden las muestras al estudio. Tenemos que ir físicamente a los hogares. Siguiente diapositiva. Y como les decía, también tenemos vigilancia de las personas que tengan fiebre y tos. Si alguien reporta estos síntomas, se colecta un hisopado adicional para hacer PCR de COVID y una muestra de sangre para hacer PCR de dengue. Seguimos vigilando alboviruses. Hay un componente muy fuerte de calidad de datos y también muchas actividades preparando los kits para poderlos dar a los participantes. Siguiente. Diapositiva. Y estos son los datos de el número de personas que hemos reclutado. Hay más de 500 participantes reclutados en el estudio, más de 3.000 muestras nasales colectadas y 33 personas que han reportado síntomas. Y de esas 33 personas, 3 han sido positivas para COVID. La mayoría de los casos de COVID se han concentrado en el área de San Juan. Y esperamos que ahora que hay más apertura y más movimiento de un lugar a otro, puede ser que los casos de COVID lamentablemente también aumenten en Ponce. Siguiente diapositiva. Entonces, para cerrar, solo gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta evaluación de la técnica de supresión por volvaquia y el esfuerzo que estamos haciendo para demostrar el impacto epidemiológico en la transmisión de dengue. Y cómo una plataforma como la de COPA, Comunidades Organizadas para la Prevención de Arbovirus, nos puede ayudar a investigar otros temas de salud pública como el COVID. Y estamos todavía iniciando la cohorte de COVID, pero vamos a llegar a los 1.000 participantes y el plan es seguirlos por un año. Y puede ser que en el futuro también se modifique esta cohorte para monitorear la efectividad de la vacuna de COVID. Y siguiente diapositiva. Y solo para cerrar, de nuevo, decirles que este es un esfuerzo no solo de mi equipo de epidemiología, sino de todo el branch de dengue con un componente fuerte de laboratorio, de entomología y de comunicaciones. Y así mismo el Poncial Sciences University, donde la doctora Vanessa Rivera Mill es la investigadora principal de la unidad de control de vectores que la dirige el doctor Grayson Brown. Así es que hasta ahí mi presentación.